¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, espérate, tengo que hacer... ¡Ya está! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Y nada, vengo a grabar un vídeo hoy y hoy vengo a hablar de... ¿Tenán claros del bosque? Quería hacer un comentario, se me ha ocurrido hoy esto, para que me se me cae el libro. Básicamente hay un vídeo que está subido como desde hace dos semanas, pero YouTube lo tiene en proceso de revisión, así que estamos esperando sobre Heidegger, me sale fatal, que no se pueda ver aún. Y básicamente, estos días ando leyendo el origen de la obra de arte de Heidegger, junto con otras cosas, y hoy estaba llegando ya al final y todo me estaba resonando muchísimo. Y me digo, ostras, tengo que volver a leerme otra vez Claros del Bosque, porque tiene tanto que ver, y como está todo el rato estableciendo como links, y digo, es que necesito, necesito como volver a leer esta obra, que me la leí hace un año, Claros del Bosque, y bueno, siempre es una oportunidad bellísima, volver a textos como que a uno le gustan muchísimo, pues creo que releer siempre es un gustazo. Y hace mucho tiempo que yo tenía pensado hacer un vídeo sobre el Claros del Bosque, en concreto de uno de mis capítulos favoritos, que es La metáfora del corazón, o La preexistencia del amor, unos capítulos que me flipan, pero no me vi capaz de grabar el vídeo. Honestamente no me vi con fuerzas de grabarlo y sacarlo hacia adelante, porque se me hacía muy complicado tener claro de qué hablar. Entonces, hoy simplemente vamos a comentar el primer capítulo, el primer capítulo literal que son seis páginas, pero creo que es más que suficiente para sacar algo interesante. Entonces, Claros del Bosque, una breve introducción a este libro. Este libro, cuando la gente me pregunta por dónde empezará a leer a María Zambrano y demás, nunca recomiendo este libro, Claros del Bosque, pese a que es quizás el libro como más María Zambrano en mayúsculas que hay. ¿Y por qué digo esto? Porque es una obra ya de madurez de Zambrano. Es una obra donde quizás vemos algo así como la razón poética ejecutada de manera más depurada y más llevada a la... de manera más virtuosa, ¿no? Quizás, juntamente con la Aurora, que es un libro que me gusta un poquito más que Claros del Bosque. Pero aún así es un libro que yo creo que si no estás familiarizado con la manera que tiene Zambrano de funcionar y de pensar y de nombrar y de escribir, pues es un libro como muy complejo, que es un libro muy denso, con imágenes muy, muy densas, muy creadas. Y si no estás familiarizado con ciertas cosas, un poco como pasa con el origen de la obra de arte de Heidegger, cosas que son dos obras que hablan como de algo muy parecido, si no lo mismo en algún momento. Entonces, yo venía más o menos acostumbrando, eso no se me hace tan duro, pero es una obra que aún así creo que si uno se atreve a leerla, es una obra que es impresionante, que es bellísima, que la primera vez que se lee no vais a entender demasiado, pero creo que es una obra espectacular, ¿no? Y en esta obra se resumen un poco como todos los temas de la filosofía zambraneana, que es la pregunta por el origen, la pregunta... Bueno, la pregunta por el origen en tanto que no pregunta, ¿no? Ese olvido del origen, ese desnacer, ¿no? Que es un concepto fundamental para mí en la filosofía de Zambrano. Ese querer poético de escapar del individuo, ¿no? Ese intentar definir o entender la vida o sentir la vida más allá del concepto, ¿no? Ese anhelo profundísimo de poder llegar a unir concepto y sentimiento, que es algo, bueno, pues fundamental, ¿no? Zambrano y este libro como expresa todo esto y expresa como dónde se da todo esto, ¿no? Se está yendo la luz. Concretamente en este capítulo va como a empezar a teorizar lo que es el claro, ¿no? La idea de claro, una idea que literalmente sale también en el origen de la obra de arte de Heidegger y son muy parecidas, de hecho, ¿no? Porque el claro es el espacio donde se da la verdad, ¿no? Donde la verdad se realiza o aparece o... Sí, está básicamente en un espacio donde siempre hay un desocultamiento que es un encubrimiento, ¿no? Que esto es algo como fundamental en Heidegger, pero es que en Zambrano también es como excesivamente fundamental que siempre el movimiento, o sea, siempre un subir es un bajar, ¿no? Y todo desvelar es un encubrir constantemente, ¿no? Entonces, pues quería ir comentando trocitos y nada, ir viendo a ver qué sale, ¿no? Bueno, claro, vamos a... La frase empieza así, ¿no? El claro... Perdón, perdonad. El claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Entonces, el claro del bosque no es ese espacio donde hay como... Donde hay la luz, donde hay un ver, ¿no? Que es un verse y que es un mirar, ¿no? En este espacio no siempre es posible entrar. Es decir, no es un sitio donde uno pueda ir de manera metódica especialmente. No es un lugar al que uno se pueda dirigir, ¿no? Eso es importante. No es un lugar que uno busque y vaya a su encuentro y lo encuentre. Y lo... De manera... No es un lugar hacia el cual a uno puede hacer un turismo o un ir hacia, ¿no? Es un lugar que es un encontrarse en, no un ir hacia, ¿no? Que eso es como... Bastante distinto, en realidad. Dice así. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la obedece. Luego no se encuentra nada. Nada que no sea un lugar intacto, que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. Es decir, uno llega ahí obedeciendo algo así como al pájaro que no se ve bien bien por qué se está ahí ni por qué se le obedece, pero uno simplemente sigue ese sonido, ¿no? Esto es algo importante en Zambrano. Lo que se está siguiendo es el sonido, ¿eh? Porque como veremos más tarde, Zambrano hace como una mena, ¿no? Una cierta inversión de la filosofía. Siempre ha habido una predominancia, ¿no? De lo visual por encima de lo auditivo, ¿no? En cambio, Zambrano le da una importancia mayor, en este caso, al escuchar al sonido, ¿no? Porque le da una importancia a esa tradición gnóstica, ¿no? Que se puede vincular a lo pitagórico en tanto que número, ¿no? Zambrano entiende que en el número hay el sonido, ¿no? Y es como en esa armonía, en esa purificación del número y el sonido, es básicamente donde se puede llegar a ese claro, ¿no? Y dice así, ay, perdón, y dice, nada que no sea un lugar intacto, es decir, es un lugar que no está apresado, que no está tecnificado, que no está conceptualizado, ¿no? Es un lugar virgen, ¿no? Donde parece haberse abierto, es decir, hay una obertura, ¿no? Esto es una cosa que también aparece en Hitler, es decir, ese espacio se abre, ¿no? Que es básicamente el propio ser abriéndose en ese abrir del propio claro, ¿no? Hay siempre una correlación entre el mundo y el propio ser, ¿no? Entonces, este abrirse del claro es una obertura particular también, ¿no? Es una oportunidad, una posibilidad de ir a escuchar o ir al acontecimiento de algo, que ya veremos qué sucede, ¿no? En ese acontecerse. Y en ese solo instante y que nunca más se dará así. Es decir, es algo único, es algo irrepetible, es algo que se da en el instante. ¿Y por qué es importante que se da precisamente en ese instante? Porque en toda la filosofía de Zambrano, para ella, el dios que todo lo rige, ¿no? O sea, aquello que todo lo puede es Kronos, es el tiempo, ¿no? Tionos, madre de Dios. Si para Hegel digamos que la muerte es el amo, ¿no? Es el amo del cual no se puede escapar, ¿no? Y en Heidegger somos un ser para la muerte. Para Zambrano, aquello que rige, al final, aquello de lo cual uno no puede escapar, y aquello de lo cual que todo lo puede, todo lo sobrelleva, todo lo significa, y todo lo hace ser, es el tiempo, ¿no? El tiempo es el dios último, el principio, que rige la totalidad de las cosas, ¿no? Es aquello que... Y el tiempo humano, que será la historia en Zambrano, será precisamente aquello que dota de sentido a las cosas, ¿no? Es decir, en una frase de Zambrano, la historia todo lo perdona, en realidad, ¿no? Entonces, en ese instante, perdón, porque en el claro, ese espacio donde hay un desvelo, donde precisamente hay esta apertura, apertura, es una falla, es una grieta en el devorante paso del tiempo, ¿no? Es un instante que pone en suspensión, es un paréntesis, es una epoge, que luego veremos por qué es importante esto de la epoge, ¿no? Está puesta en suspensión de todo juicio, de todo pasar, de toda preconcepción con la cual vamos a ese espacio, a través de ese concepto, de esa tecnificación, pues precisamente esta puesta en suspensión es lo que se da en el instante, ¿no? Es un coger aire del tiempo, ¿no? Y dice lo siguiente, no hay que buscarlo, no hay que buscar. Es lo que decía antes, no podemos ir hacia allá queriendo ir a ese punto, ¿no? Es la elección inmediata de los claros del bosque, dice Zambrano. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos. Es decir, no podemos tener una relación instrumental con el acontecer, con el ser de la verdad, ¿no? No podemos, no puede haber un parálogo, ¿no? No se puede tecnificar, instrumentalizar. Primero es un sitio al cual uno no puede buscarlo y no puede buscar sacar nada de él. Es decir, no podemos ir ahí con la voluntad de que se nos revele lo que nosotros queremos, ¿no? Porque el acontecer en el propio ser de la verdad reposando, apareciéndose, uno no puede pretender que la respuesta sea lo que uno quiere que sea, sino que tiene que ir ahí en calidad de oyente, no de interrogante, ¿no? Eso es algo fundamental y es algo que Zambrano identifica, como luego veremos, que uno de los, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El gran giro copernicano-kantiano, ¿no? De la filosofía, donde eso aparece en la introducción de la crítica a la razón pura, ¿no? Donde Kant dice casi de la manera como se van glori... se van glori... van glori... van glori... ¡Buah! Perdón, la dislexia. Se van a gloria, ¿no? Se van... Bueno, en fin. Que está orgulloso, básicamente, dice con orgullo, ¿no? Este giro de la modernidad en el cual la naturaleza ya se la interroga, se la pregunta, se la pone en una situación donde debe responder unas preguntas donde el sujeto es activo, ¿no? Pues precisamente Zambrano está... concibe que de esta manera en esta dictadura del concepto, ¿no? En esta violencia en las cosas no hay la posibilidad de una realidad... de aprehender una realidad en toda su totalidad, ¿no? Este interrogar que es violento, este mandato, este imperio de la pregunta en el pensamiento, lo que Heidegger critica que es esta ratio, esta racionalidad, que es un preguntar que es un interrogar, supone una no posibilidad de aparecer de las cosas. Supone que las cosas no sean lo que ellas propiamente son dándose en este claro, sino que hay una relación de instrumentalización del ser de las cosas, ¿no? Entonces, dice Zambrano, nada determinado, prefigurado, consabido, y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención, ¿no? Aquí es donde habla del templo, ¿no? Que se diferencia de la plaza, ¿no? Y demás, que esto lo abordaremos más tarde, ¿no? Pero, bueno, en otro momento, otro día, que es precisamente que habla básicamente de lo particular del templo, precisamente, que esto es una cosa que se aborda también en Heidegger, que es cuando habla del templo, en la origen de la obra de arte, que el templo reposa sobre sí mismo, ¿no? Es algo que, pese a ser creado por lo humano, es el espacio donde habita la divinidad, donde la divinidad propiamente es, ¿no? Y, por lo tanto, pese a ser una cosa creada o producida, ¿no? Porque crear, es cierto, que tiene una reminiscencia evidentemente cristiana, en este producirse del templo, es evidente que el templo no es una cosa propiamente humana, es una cosa que tiene una naturaleza natural, podríamos decir, ¿no? Donde parece, de alguna manera, esto en el libro del hombre y lo divino, sobre el cual estáis apoyados, por cierto, hay una serie de capítulos preciosos donde habla de Apolo, donde habla de los templos y donde habla de las ruinas, ¿no? Donde parece ser algo así como que esa montaña, ¿no? La montaña donde se aposenta, por ejemplo, el templo de Poseidón, el templo de Sunio, en el templo donde se permite ver toda la costa, todo el mar o todo el océano de horizonte generándose y produciéndose, ¿no? Parece ser algo así como que ese templo permite la visión de ese horizonte, ¿no? que no es que la propia tierra que se recluye sobre sí misma es precisamente esa tierra es gracias a la abertura que está haciendo del mundo ese templo que reposa sobre sí mismo, ¿no? Esa piedra que propiamente es, sin haber de ser un instrumento. Pero bueno, esto es un tema más secundario. Entonces, la cosa, digamos, que avanza y demás, y aquí quería comentar lo siguiente, ¿no? Que dice así. Y queda la nada y el vacío que el claro del bosque da como respuesta a lo que se busca. Es decir, voy a beber un poco de café. Quien vaya al encuentro del claro, quien se encuentre en el claro y pretenda buscar, se encontrará con la nada y el vacío. ¿No? Se encontrará con lo propiamente impropio. Es decir, se encontrará con este no ser particular, ¿no? Se encontrará con la nada, con el vacío. Entonces, dice el hermano, más si nada se busca, la ofrenda será imprevisible y limitada. Es decir, el don, aquello que recibiremos, será lo que se ha dicho, ¿no? Y dice algo así, ya que parece que la nada y el vacío, o la nada o el vacío, hayan de estar presentes o latentes de continuo en la vida humana. Es algo que nos sucede, que nos acontece, que nos forma, ¿no? Que nos es propio. Dice así, y para no ser devorado por la nada o por el vacío, haya que hacerlos en uno mismo, haya, a lo menos, que detenerse, quedar en suspenso, en lo negativo del éxtasis. Es decir, lo negativo del éxtasis es experimentar la nada, experimentar el vacío, experimentar la imposibilidad, ¿no? Al final y al cabo, la imposibilidad del ver, del escuchar, ¿no? Y ahora viene lo interesante. Y como consecuencia a esta, o sea, lo que pasa es que cuando uno va con la violencia de la pregunta, ¿no? Con la dictadura de la pregunta y se encuentra con el vacío, con la nada, con aquello, con el no acontecer, ¿qué sucede? Se experimenta el éxtasis negativo. ¿Y esto qué consecuencia debe llevar? Suspender la pregunta que creemos constitutiva de lo humano. Una cosa que está siempre en la línea de Zambrano. Aquello propio de lo humano no es la pregunta. La filosofía no es la pregunta. Es un cambio radical en realidad lo que está planteando hoy aquí. Dice así, la maléfica pregunta al guía a la presencia que se desvanece si se le acosa, a la propia alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente, a la propia mente a la que no se le deja tregua para concebir silenciosamente, oscuramente también sin que la interruptora pregunta le suma en la mudez de la esclava. Es de acer. La posibilidad de no ser. Es decir, la posibilidad de simplemente el reposar. Esta pasividad donde debe de llegar el acontecimiento. Es decir, la posibilidad del rumiar, del pensar silenciosamente, de eso que se va fraguando en tanto que es un recibir. La posibilidad de estar abierto al recibir. Algo tan simple como eso. Por eso aparecerá luego el amor. Algo tan simple como estar abierto al recibir sin la violencia del preguntar, del concepto, del ir para con una cosa, con una voluntad concreta. Simplemente estar abierto a. Es algo tan simple como eso. Y el temor del éxtasis que ante la claridad viviente acomete hace a huir del claro del bosque a su visitante que se torna así intruso. Es decir, ese miedo al éxtasis negativo o positivo, ese miedo a aceptar que quizás no debemos ir con una voluntad activa con una voluntad imperial, con una voluntad occidental propiamente, con una voluntad de que se nos responda a nuestra pregunta, a nuestra inquietud de ver el mundo a través de nuestros ojos, de que las cosas sean en relación a nosotros, de ser el centro, nos convierte en intrusos. ese no aceptar que no somos el centro nos lleva a ser intrusos en el claro del bosque y tal como intruso se va, se esvanece lo que se da en ese claro, ¿no? Pero podemos continuar. Nos saltamos un cacho y dice así y aparece luego en el claro del bosque en el escondido y en el asequible pues que ya el temor del éxtasis lo ha igualado el temblor del espejo, vaya, vaya, temor y temblor, aquí le suena esto y en el anuncio el final de la plenitud que no llegó a darse. Esto es algo bastante fundamental en Zambrano que es aquella nostalgia por lo que no sucedió, ¿no? Aquella nostalgia por aquella plenitud perdida, no realizada, ¿no? Eso que estaba en potencia, la pérdida de la potencia, ¿no? Es decir, esto es absolutamente dramático, ¿no? Es una sensación pésima, ¿no? El temblor del espejo. Es decir, el temblor, el pánico, ¿no? La angustia profunda, ¿no? El temblor que el que el gardiano en toda su plenitud, el temblor del espejo, es decir, del reflejo propio, el temblor de verse y en él el anuncio y en él el temor de verse en el espejo y el auténtico temblor, el miedo total, esa angustia profunda de verse en el espejo y ver toda esa plenitud jamás realizaba por simplemente no aceptar ese silencio, por simplemente no dejar a la nada ser, no dejar al vacío realizarse, no ir sin ninguna voluntad ni aptitud ni interés ni instrumentalidad al propio acontecer del claro, ¿no? Esa auténtica tragedia de ver cómo no se ha podido llegar a a a ser a hacerse carne toda esa plenitud por el miedo a a mirar, a escuchar, ¿no? A un mirar y un escuchar que sean la auténtica morada de la cosa, del ser realizándose en su más puro amor, ¿no? Una cosa fundamental en, yo creo, tanto en la loteada como en Zambrano, dejar a la cosa que propiamente sea lo que es, ¿no? Pensar no es un ratio, no es una razón, una racionalidad apresiva, conceptual. Pensar es propiamente dejar que la cosa sea lo que es en toda su plenitud. ¿Y acaso ese no es el mayor acto radical de amor que existe, ¿no? Cuando en cuanto a Zambrano no es la mente fuera del corazón precisamente, ¿no? Cuando este pensar pasa por el corazón es cuando propiamente se deja ser a la cosa ser, ¿no? Que parece algo muy estúpido, pero no lo es. Entonces, la visión adecuada al mirar despierto y dormido al par, la palabra presentida a lo más, ¿no? Es decir, en Zambrano siempre hay una relación entre la vigilia, ¿no? Entre el sueño y el... Para Zambrano, para mí uno de los conceptos más bellos de Zambrano es el de despertarse soñando, ¿no? Y ahí está, ahí está la posibilidad de romper la multiplicidad de los tiempos, ¿no? Pero mirad qué dice, ¿no? La palabra presentida a lo más, ¿no? ¿Y qué es esta palabra presentida en Zambrano? La auténtica palabra poética que es significado y significante, que no es símbolo, que es la palabra divina, por supuesto. Y todo alude, ah, no, perdonad, y entonces sigue, se muestra ahora el claro como espejo que tiembla, claridad aleteante que apenas deja dibujarse algo que al par se desdibuja, lo que decíamos, este desvelar que es un encubrimiento, ¿no? Este dibujarse desdibujando, este concepto, este constante baile, relación completamente tensional, combativa, entre el realizarse propio, ¿no? De lo que acontece. Y dice, y todo alude, todo es alusión y todo es oblicuo, la luz misma que se manifiesta como reflejo se da oblicuamente, más no lisa como espada, ligeramente se curva la luz arrastrando consigo al tiempo. ¡Bah! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! O sea, es que es una bomba esto. Es decir, ligeramente se curva la luz arrastrando consigo al tiempo. Es decir, esa luz del claro, esa luz que, por ejemplo, cuando Heide habla del claro, ¿no? Habla de que la luz es la belleza, ¿no? Es decir, eso que permite acontecer la verdad. Pues, esta luz que se dobla, que se retuerce sobre sí misma, que se curva, se lleva consigo al tiempo. Es decir, somete al tiempo, ¿no? Pero en una relación evidentemente armónica, ¿no? Es en este doblarse arrastrando al tiempo dice así, y no se olvidará nunca que la corvatura de luz y tiempo no es castigo o que no lo es solamente, sino testimonio y presencia fragmentada de la redondez del universo y de la vida y que el temblor es irisación de la luz que no deja de descender y de curvarse en todo recoveco oscuro que se insinúa así, ya que directamente no puede, sin violencia arrolladora, permitirse entrar en nuestro último rincón de defensa. Este retorcerse de la luz que es una oscuridad al final, ¿no? Este curvarse sobre sí misma que genera esta precisa oscuridad en este ejercicio constante de encubrimiento y desvelación, es que es potentísimo esto, ¿no? Es decir, que no puede sin violencia, es decir, es una oscuridad que no hay una violencia, ¿no? Y ahora aquí viene la cosa con lo cacao, ¿no? Y los colores mismos nacen para hacernos la luz asequible y el iris resplandece antes que arriba los cielos, abajo entre lo oscuro y la espesura, creando así un imprevisible claro propicio, ¿no? En Zambrano, el elemento fundamental en ese sentido ya es muy heraclitiana, es el fuego. Y esto, esto es el fuego, ¿no? El caldo de cultivo y claro, el espacio donde se da el claro, este espacio donde hay una luz y demás, es precisamente en lo más oscuro y latente que hay. En este, es decir, lo más oscuro será lo más claro, ¿no? Este morir que siempre es un resurgirse de las cenizas, ¿no? Es algo bastante claro. Y ya, hostia, unas cuantas páginas, no creo que lleguemos, me cago en la leche, yo pensaba que esto iba a ser corto y yo como 20 minutos para dos páginas. A ver. Que siempre me pasa lo mismo. Vale. Entonces. Vale, vale. Vamos a saltarnos un cacho. Bueno, aquí es donde empieza a hablar del método, ¿no? Del método filosófico, ¿no? De lo que decíamos antes de Descartes y demás. Y dice así. Todo método salta como un incipit vita nova que nos tiende con su inajenable alegría. Se oye el aleluya en el discurso cartesiano. Que no hayan leído el discurso del método recomiendo muchísimo esa lectura. Creo que es una muy buena lectura para empezar a leer filosofía además. Y se percibe esa aleluya, ¿no? En todo, realmente en todo libro que hay realmente un método potente, ¿no? En el canto se nota muchísimo también en gen, ¿no? Hay ese aleluya, hay ese momento de ¡pac! ¡Eureka! Hay ese eureka, ¿no? Y por qué sucede esto, ¿no? Dice, más lo que si dislumbras entre veo está a punto de verse y aún lo que llega a verse se da aquí a la discontinuidad, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Cuál es el problema de este método, no? ¿Por qué para Zambrano el método, este método racional igual que el método científico y demás, ¿por qué no puede aprehender la realidad? ¿Por qué no puede cubsar esta realidad? ¿Por qué es intentar abrazar el mar infinito? No, esto lo he explicado ya más de una vez en algún vídeo de Zambrano. Porque lo propio del método es la continuidad. De tal manera que no cabe pensar en un método discontinuo. Pues claro, dice que a Zambrano. Y como la conciencia resulta la disparidad, la no coincidencia del vivir conscientemente y del método que se le presupone, que se le propone, ¿verdad? Surge todo método de un instante glorioso de lucidez. Eso nadie lo pone en duda. Que está más allá de la conciencia y que la inunda. Es decir, el método surge de este sobrecogerse, de este eureka, de este éxtasis, de esta visión del claro sin duda alguna. Lo que pasa que ella, la conciencia, queda así, vivificada, esclarecida, fecundada en verdad por ese instante. es decir, la conciencia recibe, ¿no? Cuando presencia ese acontecer de la verdad, ese darse de la propia verdad, es innegable que es una conciencia que precisamente experimenta todo eso porque transgrede el concepto, perfora el concepto, va más allá de, se trasciende a sí misma. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que una vez ese método se ha conceptualizado, se ha objetivado, se ha metodizado, queda entonces como instrumento disponible a todo ahora, como un método que está siempre disponible, como una herramienta, siempre que se quiera aprender algo de la realidad. Claro, dice Zambrano, más no a todo ahora, el pensamiento sigue la lógica formal ni ninguna otra. por material que sea, la conciencia se cansa, decae y la vida del hombre, por muy consciente que sea y por muy amante del conocer, no está empleada continuamente en ello. Y aquí llegamos al punto y queda así desamparado el ser. Queda librado a todo lo demás que en sí lleva y que si ha sido avasallado, amenaza con la rebelión solapada y con la simple y siempre al acecho inercia. ¿Alguien le suena esto a el uno, al Das Man, al Sede Heger y a lo propio? Porque a mí muchísimo. Entonces, queda sin desamparo el ser. Es decir, el ser, lo último, aquello que acontece, aquello que debe desvelarse, aquello que es lo propio, lo más profundo y propio, aquello que es la esencia en tanto que origen, queda desamparada en el método, en la prensión conceptual, científica, metódica, filosófica, positiva, idealista, dirá Zambana también, de la razón. Ese imperativo de la razón, ese imperativo de la razón que es ratio, que no es pensar que es razón, cuidado, deja desamparado al ser, lo deja en el olvido, como diría Heidegger, deja el olvido en el ser y hace que este ser caído en el olvido sea víctima, sea avasallado, sea atropellado, diría Heidegger, en la inercia de Cronos, en ese tiempo impropio en el cual nos desarrollamos sin, de manera cayendo en presos, en la inercia, en estas cadenas silenciosas que son el propio paso del tiempo sin el cual el ser es olvidado. Y claro, eso es, eso es grave, ¿eh? Y así, y así, solo el método que hiciese cargo de esta vida, al fin desamparada de la lógica, incapaz de instalarse como en su medio propio en el reino del Logos asequible y disponible, daría resultado. Un método surgido que despierte y saca cargo de todas las zonas de la vida y todas más de las agazapadas por avasalladas desde siempre o por nacientes, ¿no? todas esas zonas de la vida, del ser, del corazón, del amor, del olvido, de todo aquello que ha caído en el olvido, ¿no? Todo aquello que no ha sido... Hay que recuperar, ¿no? Y dice así, luego más tarde. ¿Qué significa en verdad este Incipit Vita Nova? Que todo método por estrictamente lógico o instrumental que sea trae consigo no puede responder más que a la alegría de un ser oculto que comienza a respirar y a vivir porque al fin ha encontrado el medio adecuado a su hasta entonces imposible o precaria vida. Es decir, es un momento donde se deja de caer brevemente aunque sea del olvido, ¿no? Donde puede encarnarse, ¿no? Que esto es la historia, esto es la historicidad, ¿no? y luego continúa un buen cacho y dice así. Es un centro, lo que decía antes el centro, pues que ha sido despertado, centro de la mente tan solo. Y aquí viene la gracia. Y centro del ser cuando el amor entra en juego declaradamente. y aquí para Zamblano es donde entra la mística, ¿no? Y precisamente donde la mística ha sido siempre olvidada o dejada o colocada en un espacio de no conocimiento, no epistemológico, ¿no? Como simplemente, como vendría a ser de la arte, como, bueno, un éxtasis de carácter subjetivo en el cual no hay un conocimiento, ¿no? Y es precisamente Dizamblano cuando entra el ser, cuando en el ser entra el amor en que sucede esto precisamente, donde el ser se expresa a través de este amor, ¿no? Joder, Santa Teresa de Jesús, leanla, por favor. Y continúa así. Prompompom, prompompom, prompompom. Vale, vale, aquí un cacho que esto ya no sé, yo voy a mucho rato. Bueno, entonces, para Dizamblano digamos que, y ya con esto voy cerrando, cada claro no deja de ser un centro, ¿no? Y el problema de este centro es que uno se vuelve... Hola de vuelta, perdonad, que estaba el almacenamiento lleno y se me ha cortado el vídeo y es una pera porque la verdad es que al final había quedado impresionante. Así que voy a intentar como recuperar y coger otra vez, no va a quedar tan bien como la primera vez porque está como muy metido y tal, pero bueno, igualmente voy a intentar sacarlo para hacia adelante, ¿no? Básicamente decíamos que el centro es el espacio donde se da el claro, ¿no? Y uno, el problema, decíamos que no se puede acceder a ese claro precisamente cuando se pretende que ese centro sea el yo, ese yo trascendental, ese yo, cantidad, ¿no? cuando se pretende que ese centro sea el yo y no precisamente el espacio donde se sucede el claro, donde uno simplemente va a escuchar, a escuchar sin ir buscando nada más que lo que se debe escuchar, sin ir con ninguna voluntad más que el propio escuchar, cuando uno pretende que ser en el centro, ¿no? Cuando uno va con la voluntad de, con ese binarismo de sujeto-objeto, ¿no? Cuando uno no se deja llegar por holder, diríamos, ¿no? Cuando uno va con esa voluntad de sujeto-objeto, es precisamente cuando no se puede dar el claro, ¿no? Y básicamente, ahora quería dejar lo que he dicho antes del escucharse, ¿no? Dice así, la voz del destino, ah, mirad, mirad, dice, mientras que de oído se recibe la palabra o el gemido, el susurrar que nos está destinado, la voz del destino se oye mucho más de lo que la figura del destino se ve. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se nos susurra esto? Porque hay una indeterminación, porque es pura posibilidad, porque es pura apertura, porque es puro horizonte de sentido en tanto que presentido y en tanto que escuchado desde dentro, hacia dentro y por dentro, a diferencia de aquello que se ve, aquello que está fuera, aquello que está lejos, aquello que se percibe como objeto fuera de, aquello que no resuena en nuestro interior como el susurrar bello. Entonces, precisamente por eso, el destino, es decir, el propio acontecer, el amor fati, aquello que simplemente se sucede entre los propios claros, aquello que se intuye y se escucha allá donde se revela el ser, es algo que debe ser escuchado y no visto, porque lo visto como objeto que es, ya es concepto, ya es concepto, porque, bueno, hice así, luego en Zambrano, y no es posible ir hacia atrás, discontinuidad, irremediable del saber de oído, imagen fiel del vivir mismo, del propio pensamiento, de la discontinua atención, de lo inconcluso de todo sentir y apercibirse, y aún más de toda acción, el carácter inconcluso que tiene la propia existencia, el carácter, el carácter de aquello que nunca acaba de cerrarse, el carácter de aquello que siempre es algo que podría haberse cerrado y no se ha cerrado, ¿no? Y hice así, que para mí queda perfectamente resumido, y de lo que llega falta lo que iba a llegar, y de eso que llegó, lo que sin poderlo evitar, se pierde, siempre falta algo, nunca está cerrado, nunca es concepto, y aquí es bien lo potente, y lo que apenas entrevisto o presentido va a esconderse sin que se sepa dónde ni si alguna vez volverá, este intuición, este presentimiento, eso que como decíamos ha acontecido, que se esconde, que se encubre, eso que se ha desvelado por un momento, ese eureka que tal como aparece se encubre, ¿no? Esa avidez de ser, eso que nunca llega a realizarse del todo y que se ha encubierto, ¿no? La verdad que se ha desvelado y se ha encubierto tal como se ha desvelado, y dice así, ese temblor de algunas hojas, la flecha inapercibida que deja, sin embargo, la huella de su verdad en la herida que abre la llaga que de todo ello queda en el claro del bosque y el silencio. Es decir, eso que ha sido intuido, que ha aparecido fugazmente, ¿no? Ese instante de, ¿no? Donde uno lo encuentra y tal como lo encuentra desaparece, se esconde, ¿no? Ese momento de revelación, de clarividencia, tal que tal como aparece se va, ese enamoramiento al fin y al cabo. Por muy fugaz y del instante que sea, y por mucho que ya se haya escondido, la herida ya está abierta. El asombro ya ha nacido, el ser ya ha aparecido por mucho que se esconda al momento, en un instante. Pero eso ya ha pasado, el asombro, el desvelarse, el aparecer, el acontecer del ser, por mucho que se haya escondido instantáneamente, ha dejado su herida, es decir, la identidad, ¿no? Ya la dice. Y todo esto, ¿no? Este estar sagrado, este origen sagrado del carácter del mundo y de la verdad, no conduce a la pregunta clásica que abre el filosofar, la pregunta por el ser de las cosas o por el ser a solas, sino que irremediablemente hace surgir, es decir, es decir, no es el preguntar este de qué son las cosas, ¿no? O el propio ser, sino que, yo creo que, por mucho que Heidegger se pregunte por el sentido del ser, creo que se pregunta lo que ahora va a decir Zambrano, especialmente después de la quere, después del giro. Y dice así, a solas, sin que irremediablemente hace surgir desde el fondo de esa herida que se abre hacia adentro, que se abre precisamente allá donde la luz se había vuelto arrastrando consigo al tiempo, a ese origen oscuro y profundo en esa sierpe de la vida, en esa avidez de ser, en ese pensar que Zambrano, que ese elevarse que siempre es un hundir en el fondo de la entraña de la herida, en esa herida que se abre hacia adentro, hacia lo originario, en ese desnacer precisamente dice, en esa herida que se abre buenas, se ha vuelto a cortar otra vez en el final, estoy como súper quemado porque había quedado súper bien y estaba ya al final, entonces vamos a decir, continúo así, esa herida que es que pasa por un todo proceso emocional y lo he pasado ya dos veces entonces estoy como muy agotado emocionalmente y dice así, sino que inmediablemente es surgir desde el fondo de esa herida que se abre hacia adentro como decía, porque en Zambrano ese hacia adentro es allí como decía donde antes se habría doblado el tiempo y la luz en eso que es el recóndito más oscuro, en ese hacia adentro en esa voluntad en esa avidez de ser en ese saber si alguien una vez ya se ha dejado de ser y allí es donde precisamente hacia el ser mismo no una pregunta sino un clamor despertado por aquello invisible que pasa solo rozando hacia aquello que tal en ese sentido en esa verdad originaria en esa esencia que es el origen que en el origen está el sentido que dice así ¿a dónde te escondiste? no es una pregunta por el ser o preguntarse por el ser de las cosas o por el ser es a dónde te escondiste dónde está ese origen es esa búsqueda esa constante avidez de ser esa expansión de la herida de ese sentir originario ese sentir que sea un pensar que sea palabra originaria que no sea signo que no sea símbolo que sea significante y significado que sea propiamente la cosa que se es ese sentido ese origen eso que se ha intuido esa revelación perdida esa plenitud originaria pensar es pensarla y buscarla es estar abierto a su encuentro a su aparición ¿no? por eso dice voy a ver que esté grabando porque es que si no vale, sí a los claros no se va a preguntar se va a escuchar se va a oír a estar abierto esa apertura y así aquel que distraídamente se salió un día acaba encontrándose por puro presentimiento recorriendo bosques de claro en claro tras del maestro que nunca se le iba a ver el único el que pide ser seguido y luego se esconde detrás de la claridad aquello que se ha desvelado que estamos que queremos encontrarnos y en la en la ceguera de la claridad en esa plenitud cuando uno se da cuenta de ese instante ya ha dejado de ser ya se ha escondido detrás del éxtasis y la plenitud y ahora aquí llegamos al final ya y al perderse en esa búsqueda pueda puede dársele el que descubra algún secreto lugar en la hondonada que recoja al amor herido herido siempre cuando va a recogerse esa plenitud que es ese enamoramiento que es ese amor que aparece ahí en Zambrano siempre eso que hace que las venas del pensamiento pasen por el corazón para poder aprender y estar abierto a la posibilidad del ser y el sucederse de las cosas cuando va a recogerse no porque todo origen es el final y el principio el fin es el principio y el sentido del final el propio destino se da en el propio origen del propio ser entonces es un ir que siempre es un volver es un andar que siempre es un volver es una reflexión es un el tiempo y la luz doblándose esa oscuridad que es luz y nada voy a mirar que estoy grabando ya para decir adiós y si no vale perfecto y nada que ha sido un placer grabar esto que decirme cosa parecida de verdad han sido nada siete páginas se ha alargado un poco me gustaría como sacar un vídeo de esto si os molaría pues todas las semanas comentando un capítulo creo que sería como súper bonito y a mí me haría muchísima ilusión y creo que aparte os lo podréis leer y luego como ver conmigo el vídeo y lo podríamos comentar todos y todas y todo esto y creo que sería como súper chulo y súper bonito y nada deciros que nada decirme qué os parece y sobre todo que atreveos a esto es una reflexión como lo que yo pienso es lo que es tan raro que no pretendo imponer nada conceptualmente ni mucho menos que que la libertad es el permitirse de la herida es el abrir ese camino en esa herida y es el pensar esa herida y entender que esa herida es el recuerdo de una plenitud perdida que quizás se anuncie en alguna aurora y nada que os cuidéis un montón ¿vale? un abrazo muy fuerte chao chao